Norma, te paso a lo que es la parte de discapacidad. Más o menos nos podrás hacer un cronograma de lo que se viene para este año? Bueno, confirmadas así dos fechas importantes que se vienen desde la dirección muy importantes. Una es la de equinoterapia para el 28 de marzo, que se va a desarrollar una charla informativa sobre lo que es equinoterapia. Y se va a realizar en la biblioteca pública con la invitación hacia todas las instituciones educativas, aquellas instituciones que tienen inherencia directa con la discapacidad. Con la doctora Verónica Alejandra Setepassi, médica especializada en equinoterapia y en distintas patologías y discapacidad. Eso por un lado, para el 28 de marzo. Después para el 23 de abril hay un encuentro muy importante en la ciudad de Lincoln. Todas las direcciones de la región nos hemos organizado en trabajar diversas temáticas. Cada uno va a hacer una exposición del trabajo que está realizando y una capacitación grupal en equipo de cada una de las direcciones de la región. Muy probable con la participación de la subsecretaria de discapacidad provincial. No todavía confirmado. Después venimos trabajando, bueno, el hogar justo nosotros estamos, tenemos sede acá en el hogar que es un espacio donde compartimos diariamente con siete jóvenes adultos a diario y que tienen a su vez la participación en el taller protegido. Hay un grupo de ellos que participa y otro grupo que se queda aquí por distintas razones. A la tarde tenemos el desarrollo de distintas actividades que todavía no han comenzado. Pronto están a comenzar distintas asistencias técnicas. Educación física, música, pintura y otras que todavía faltan confirmar. Había una muy especial de pedido que era, pero todavía no podemos hablar porque no lo tenemos confirmado. En cuanto a cómo es la convivencia, viven a diario, son personas que tienen familias en algún caso, no familias directas, sino personas que no tienen un familiar directo, sino un tutor, digamos. Las vivencias son interesantes todos los días. A partir de que saben que estamos nosotras acá conjuntamente con Marta, Coria que es parte del equipo, nos esperan todos los días. Y cuando no venimos nos dicen, ¿qué les pasó que no vinieron? Y bueno, es una forma de trabajo distinta porque también la persona que está a cargo en la parte de administración es Miriam Armendari, que también viene todos los días. Pero ahora hay tres personas en realidad, la Marta, la Norma y la Miriam, como ellos nos dicen, que nos esperan todos los días. Bueno, si hay algo para destacar de este espacio, no solo de la convivencia que es muy buena entre las chicas que acompañan la tarea diaria y con Miriam, la verdad es que tenemos una muy buena comunicación y es una de las personas que me ha abierto las puertas de la tarea a nivel municipio, porque la verdad es que es una gran compañera. Es una cosa para destacar y otra cosa para destacar de parte es la organización, que todo el mundo nos dice el espacio, lo lindo, el ambiente, el clima, no solo cuanto a la higiene, el buen aroma que se ve y se percibe a diario. Sí, una cosa que pudimos destacar nosotros que no conocíamos el hogar, son las instalaciones y el buen estado en el que se encuentra todo. Y también te quería preguntar a ver si había planes de alguna remodelación para el hogar. excelente en cuanto a lo que es la higiene, cuidado, es a diario, permanente. La verdad es que la gestión, todos los días acá no hay nada roto, ni de lo que es un picaporte, nada. Todo se arregla en el momento. En cuanto a futuras, hay algo que está pendiente, que se está trabajando con la cooperadora que acompaña el hogar, el grupo de personas que acompañan, está pendiente la pintada. O sea, ya hay presupuestos pedidos que pronto se van a desarrollar, pintar todo afuera del edificio. Y otra remodelación así, bueno, una chapa que se ha roto un poquito en un espacio que está filtrando agua, que eso también está ya listo para arreglar, está pedido ya pronto. Y otra cosa así, no, no tenemos otra cosa grande para hacer. Sí, no, no, la verdad que hemos observado que está en excelentes condiciones todo el edificio. Bueno, Norma, no sé si querés agregar algo, si no vamos, podemos ir cerrando la nota. No, la idea es terminar con un censo que hemos comenzado. Es amplio, largo, nos está llevando más tiempo del que pensábamos. Y bueno, a través de ese censo hacer otro tipo de, primero hacer un diagnóstico más claro del que tenemos y hacer un programa distinto al que por allí tenemos previsto en este año. Que es seguir haciendo encuentros, acompañando en la discapacidad a muchos jóvenes y adultos mayores y niños también, a las familias, de una u otra forma, acompañándolos. Y bueno, y programar otro tipo de actividades que tenemos prevista, pero que no sabemos la cantidad por allí de personas. Por ejemplo, hoy un día muy especial porque es el día de la persona Down y nosotros no tenemos en forma completa a nivel distrito la cantidad de personas que tienen esta patología. No la tenemos. Entonces, también eso hace que por ahí te dificulte para no dejar a nadie afuera ni que nadie se sienta ofendido, porque por ahí uno sin querer ofende a otro sin tener una intencionalidad. Entonces, un día especial también para ello, en el acompañamiento de la discapacidad.